¿Qué es la titularidad de la tierra? O sea, acá la cuestión es hacer, hacer y hacer. Y así como el gas de costa oeste era imposible y se hizo, así se va a hacer el gas de costa este. Quedo a disposición para una reunión en el barrio cuando me termine el proyecto verdadero de gas ahora que tenemos las tenencias. O sea, y digo verdadero porque con cada cañería que vaya a cada nicho de cada ocupante. Nos faltan 27 tenencias que se están trabajando y que las vamos a tener próximamente. Este no más de un mes y va a requerir un viaje a Viedma mío para ver en qué lugar está el expediente faltando. Pero creo que la mayoría de la gente y con muchos tuve la oportunidad de estar comunicada en estos días. Vamos a tener todas las tenencias. Así que felicitarlos, empezar a ser dueños. Y hay mucha gente que quedó en el camino, en el sueño. Pero nada más que detener su tierra. Algunos de ellos ni siquiera soñaron con tener el gas. Gracias. 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 Gracias.